Y bueno, se recalentó, yo lo empujé y le decía, yo igual cada vez que lo veo me cago, digo, y después me río, porque, que zarpada. No, yo me asusté, Alfa, 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 fui al confesionario, y encima dice que le dicen al confesionario, ¿qué te pasó, Alfa? No, no, me caí, como si nadie lo vio que yo lo empujé, dale, Alfa, no te hagas, boludo, no te hagas acá el bueno, si vieron todo, esto para decir, no, no, Romina no me tiró, no, no. Hija de puta, no, no, me caí, me caí, ay, porque no tenés cámara que estás mirando, boludo, ya saben que le empujé yo, pelotudo, no, no, no. Hijo de... Igual este Alfa viene acá, va a estar todo bien, después ya les va a empezar a pelear a todos, los papeles van a querer que se bache, le van a decir, Alfa va a venir acá y va a empezar, no, porque va a empezar, no, no, no sé lo que es. Es un gruñón. ¿Como Furi se llevaría bien? Para mí no. Para mí tampoco. Yo le dije a Furi. Se dan como enojete, boludo. Yo le dije a Furi que más allá que a Furi le gusta porque son sus personalidades parecidas, entonces chocarían mucho, competirían mucho entre ellos dos, no se llevarían bien para, para mí no se llevarían bien para nada. Para vos, ¿quién se llevaría bien con quién? Por ejemplo, te digo, no sé. Sí, a ver, tirá, porque si no. Tiro, Nacho, ¿con quién se llevaría bien de nosotros? Contesto, con todos. ¿Con todos? ¿Con alguno? ¿Con quién más? Para vos, con lo que viste acá, cada uno. Es que Nacho es un pibe agradable, no se llevaría mal con ninguno. No. Yo creo que se llevaría bien con todos. Sí, por ahí creo que, a ver, capaz que sería más amigo de, capaz así de ustedes, grupito de ustedes, capaz. Sí. Es que es un pibardo, Nacho. No. Sí. El quinto de Fireman. El quinto de Fireman. A ver, ¿el Cone? El Cone. ¿Esto que se llevaría muy bien? ¿Con estaría más con Licha o con nosotros? Y capaz que, ¿eh? ¿Con estaría más, por ejemplo? El Cone, el Capaz. Gracias. Estaría. Sí, capaz. Max igual, con ellos, capaz. No tanto con ustedes. ¿Y el Primo? ¿El Primo Marco? El Primo con todo. El Primo es muy neutro, así que... Neutro, si es la palabra, como que... Sí. Yo creo que el Primo era... Con el Uño se hizo muy amigo, era de Agustín. Voy a empezar a ser asesora de imagen. Alguien que vos crees que nunca, que el Primo nunca podía ser amigo, como por la personalidad de él. Y se hizo amigo de Agustín, pero se llevaba bien con todos acá. No había con ninguno. Con Juan, no. ¿Y el Primo sigue siendo igual de amigo? Si el Primo ve que sos como forro, igual creo que a todos nos pasa lo mismo. Es la única forma, si ve, pero igual tampoco se va a llegar mal. ¿Cómo? El Primo afuera sigue siendo amigo de Agustín. No tengo idea. Están llenando de bichitos. Mirá las luces ahí, los bichos que hay. Sí, boludo, se están llenando de bichos. Eh... Eh...